Porque no tienen por qué ir, ya no se dedican a esto. Y también las mujeres tampoco no van a la mina. Porque existe una leyenda que dicen que como la mina es mujer, y si va una mujer se va a encelar y ya no va a producir más barra. Todo eso es lo que hay de leyenda. Ah, vean ustedes cómo aquí está Javier haciendo esa, el tránsito. Y va a ser aquí la pieza, ya les acuerdes que es un moquillo de la ropa hace 70 años. ¿Ustedes ven ahorita Javier? Javier es el nieto de Doña Rosa. Doña Rosa y Don Corintino son los padres de Don Valente. Don Valente es el papá de Javier. Ellos y ustedes ya fallecieron. Y ahorita quedan las generaciones. Cuántas generaciones y generaciones hacen su trabajo. Y si ven ustedes, yo les mostré en Montalbán el barro negro. Sí. Y ese barro está hecho en este lugar y con el barro de la mina, que está acá también. No ha variado. Sí, es el hoy en día. Es el Montalbán. Y ahorita, por ejemplo, Javier va a hacer esta pieza, y la va a hacer en términos de unos 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Pero no por ello vamos a pensar que es rápido. Si no, esto hay que hacerlo durante 20, 25 días un mes. Es por etapas. Por etapas. ¿De acuerdo? Y también esto tiene que ser hecho en este tipo de torno. Si hacen un torno, digamos, eléctrico, se rompe la pieza. Pues la velocidad no atanta. Tienen que irse haciendo piezas en la columna. Y ustedes ven que ahorita Javier va a hacer esta prueba. Y eso que está haciendo Javier ahorita, pues no va a servir para introducirla al horno. Es únicamente para la demostración, para saber cómo se hacen estas piezas. ¿De acuerdo? Y vemos ustedes cómo lo que usa Javier, únicamente es este barro. Este barro tiene que ir a la mina. Traerlo acá. Meterlo al estanque. Al meterlo. Cernirlo que sea colarro. Y ya que lo cuelan, ya tiene ese barro. Para que se lo pueda publicar. ¿Se desbarata o lo malen? ¿Cómo le hacen el barro? No. Ellos lo que hacen es meterlo ahí, después ya lo cuelan bien. Ya lo cuelan. Después la mano. A lo que suelta. Esta parte. Esta parte tiene mucha arcilla. Tiene arenitas. Tiene ciberitas. Tiene todo. Pero tiene que ser limpia de esto. No va a limpiar. No tiene que limpiarlo. Para que sea blande. Después ya lo cuelan todo. Ya lo quejamos. ¿Se desbarata esa piedra? ¿Perdón? ¿Se desbarata esa piedra? Esta no es piedra. Este es barro. Bueno, el barro se desbarata. Sí. Queda como una pasita. Lo que tiene Javier ahí, ya está todo. Ya está todo. Ya está hidratado. Ya está hidratado. Está todo. Está bien. Él puede hacer lo que digo. Él puede imaginar hacer lo que él quiera. Y son piedras que son una por una. Más sin embargo, también hay piezas que son, digamos, que son, podemos echar a través de moldes. Que son iguales, ¿no? Más sin embargo, estas piezas que ya ven ustedes ahí son totalmente diferentes. Una como otra es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Sí? Vean nuestra forma misma. ¿Sí? Está cambiando. Miren, ahí cambió la forma misma. Ahí cambió. ¿De acuerdo? Entonces una vez que se le hace esa parte, él tiene que dejarla reposar para que gare más consistencia. ¿Sí? Y entonces él puede hacer 100 piezas en 15 días. Puede ser 200, puede ser 2, lo que él quiera hacer porque va a ir 40. Una por una, una por una. Y yo le pude hacer, digamos, 40, el de mañana, nuevamente, a otra más. Y así va. Así nos quedan. Ahí está la otra, por lo menos. Así quedó. Eso con la pieza de, que yo me, la media de una. O sea, está haciendo lo que es la parte de, del cuello de la parte de arriba. Está alisando. Creo que esta pieza tiene que dejarla que le puse un poco para que se confluya más. Está oreada, como se dice. Entonces le va a poner lo que es la parte, el cuello que llevan estos, ¿sí? Esta parte de mí. Y él puede definir esa pieza, esa figura. Puede ser lo que es esta parte de aquí. ¿Sí? Ustedes van a ver cómo la se va a hacer. Y también ellos utilizan herramientas que son tradicionales de hace tiempo. Hacen un carrizo, para un carricito. Una xícara. Una madera, por ejemplo. Le puse también lo que es de la ceniza que sale del cocimiento de las piezas en el horno. Es lo que ellos tienen, ¿no? No van ellos a una perretería a comprar nada, sino que ellos todos lo que tienen. ¿Sí? Porque el carrizo tiene, queríamos, un escenario como de navajita. Que quita a alguien por eso, ¿no? La xícara es la forma de que tiene la vasija esta, ¿no? Como las medas louras también están pujándose adentro para darle esta figura. Usted ya, a ver, ya está pudiendo girar, que es la parte de él. El cuello. El cuello. Y ven cómo siempre está girando, siempre está girando. A muy baja velocidad, ¿sí? Muy baja velocidad. Y está haciendo esta parte de arriba. Y siempre usando sus manos, girando sus manos. Las dos manos. Ahí el cuello no tiene por qué usarse, porque en algunos lugares, usa mucho también el monte de perrares, por ejemplo. Ahí se nuevamente merece abrir las manos y empieza a ahogar de forma. A eso que un pico va a hacer el cuello, se va a tirar. Y con el agua que tiene las manos, y la pequeña velocidad que le imprime a esta figura, va a tener un cuello un poquito más alto. Ahí está, ¿sí? Su madre llegó hasta este lugar. Usted lo que hace es, se va a tener que usar él, una gamuta, una piel de animal, por ejemplo. Y para hacer, vamos a ver para qué hemos sido. Ahí también, la piel de mía. ¿Sí? Un cuello de animal. Llegó en una hoja. Llegó en una red. Veo ustedes cómo va a cambiar la seguridad, la forma. Ahí está girando, y vean ustedes cómo va a cambiar el mismo. La risa. La risa. La risa. Ahora, esta pieza pues tiene mucha cerámica en la parte de arriba, tiene mucho barro. Yo voy a quitar la parte superior, para que desgaste un poco y se pueda hacer la decoración de las piezas. Ahí le agarra lo que es también, lo que es la parte del carizo, y ahora va a agarrar un palento de la jícara, porque también tiene la forma del cántaro. Y con la jícara, le va a dar una mejor calidad. Ya le quita la parte que tiene gruesa de afuera. Y ya queda lista la pieza. Para el proceso de la decoración que él tira. Él puede decorarlo, pastillaje, incisión, y cómo él tira, hacer la decoración. Y ahorita vamos a ver cómo queda esa pieza, una vez que Javier la voy a decorar. Y qué es lo que toma Javier para la decoración, pues, no agarra más de un cabizo, de alguna forma. Y aquí no ocupa ninguna regla, ni compás, nada de eso. Miren ustedes lo ocupa para hacer la figura. Ahí está, miren. Una vez que les hace con un tampar, con una regla, un transportador, pero no. Eso es común. Únicamente hay que decir, oye, si ya tiene la figura, o ustedes cómo hace la figura de mí. La regla de mí, la regla de mí. La regla de mí. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Entonces ella, sin pensar, empezó a descubrir que, soltando la pieza, con una pieza del cuarzo, la parte que ella agonía, al meter al horno en temperatura baja y de poco tiempo, esta del cuarzo, esa parte brillaba. Y es un documento de Doña Rosa. Y es lo que hoy en día se sigue conservando este tipo de artesanía. Doña Rosa, por algún motivo hubiera descubierto esto, esto ya no existiera. Porque es que miren otros materiales a ustedes, como el plástico, aluminio, pente, todo eso, ¿no? Ahí está, miren la forma. Bien, aplausos. Gracias.